Bueno, nosotros tenemos la suerte de poder conectar ahora con el director de una de esas 19 cintas que optan a la palma de Canes. La película es crónica de su director, Michel Franco, mexicano y el único cineasta latinoamericano que opta al ansiado galardón. Buenas noches, Michel, bienvenido a nuestro jornal. Bueno, Canes no le es del todo ajeno. En el 2012 ya ganaste el premio de la sección Una Cierta Mirada con tu película, después de Lucía, que fue la revelación para muchos. Entre ellos, el entonces director Tim Roth, que ahora es parte importantísima de Crónica. Cuéntanos cómo ha influido tu primer paso por Canes en el desarrollo de tu carrera en estos tres años. Bueno, corrijo nada más que mi primer película en Cannes no fue después de Lucía, fue Daniel y Ana en 2009, en la quincena de realizadores. Volví por segunda ocasión a Sertán Regard, que es ya selección oficial y tuve la suerte de ganar el premio más importante. Tim Roth, como bien mencionas, era cabeza del jurado y me entregó el premio y echándonos unos whiskeys después de la ceremonia, pues nos empezamos a volver amigos y me manifestó su interés en trabajar juntos. Para mí fue muy halagador y él, además de ser un gran actor, dirigió una película, La Zona de Guerra, excelente. Entonces, pues coincidimos en sensibilidad y en muchas cosas y por eso fue que me aventuré a adaptar la película que iba a hacer en México con una protagonista femenina. Finalmente la adapté para filmarla en Los Ángeles con Tim Roth como protagonista y en inglés, obviamente. Bueno, no era tu primera película, pero con ella ganaste en el 2012 la sección Una Cierta Mirada. En el 2012 también cautivaste, como tú acabas de decir a Tim Roth, esta vez tienes delante a los hermanos Cohen y a un grande del cine mexicano, Guillermo del Toro. ¿Ves La Palma posible? Mira, siempre que estás en competencia por algo y tu película está siendo considerada por el comité, hay la posibilidad de ganar. Sin embargo, siempre vamos contra las... Es más probable que no gane a que gane, eso es la manera realista de verlo. Es muy impredecible saber qué le va a gustar a los Cohen o a del Toro y demás miembros del jurado. Es también imposible hablar sin haber visto las otras películas. Y de cualquier modo todo es subjetivo, al final no gana la mejor película, gana la que le gusta más a ese grupo de gente. A diferencia de los deportes donde si el Real Madrid hoy perdió contra la Juve, pues fue porque le metieron más goles y punto. El cine es subjetivo y pues es un sueño ganar, pero lo importante más allá de ganar es ser seleccionado para competir por La Palma. Ya es un reconocimiento. Ya apunta a que mi película es una de las 19 mejores del año según Cannes y pues ya con eso es suficiente motivo para celebrar. Hay que ir a Cannes a promover la película para que como después de Lucía que viajó a muchos países y se distribuyó internacionalmente, también esta película encuentre a su público en todos lados. Y bueno, pues el premio ya sería algo adicional, sería ya fiesta. Claro, pero yo sé que tú lo vas a conseguir y nosotros desde aquí estamos cruzando los dedos. Te deseamos muchísima suerte y estaremos muy pendientes. Qué linda, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. 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 Chao.